Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Voy a hacer la predicción para Capricornio de esta semana con sus oráculos, tanto los oráculos de las piedras que curan y también vamos a hacer lo de los ángeles de cristal. Por supuesto, para vosotros, para los amigos de Capricornio. Vamos a ver qué quieren decir esta semanita para vosotros los amigos de Capricornio y las amigas de Capricornio. Vamos a ver. Las piedras que curan para ti, el oráculo de las piedras que curan, ¿qué tienen que decir esta semana para ti? Capricornio, decirte que muchas gracias por estar ahí y siempre, siempre te invitaré a suscribirte al canal. Vamos a ver. Bueno, nos habla la piedra Jorosita. Jorosita, tiene un nombre un poquito especial de pronunciar. Nos habla de autoafirmación y un desarrollo personal. Quizás en estos días te vas a ver en una situación que pensabas que no se podía dar por circunstancias ajenas a ti que te estaban entorpeciendo el camino. Vas a ver que esa acción que tú estabas pensando Capricornio se va a hacer realidad. La vas a ver tú. Es un capricho del destino, sí, pero viene para ti, que lo sepas también. Así que esta carta nos habla de topación y nos habla de nuevas aspiraciones, talento, liderazgo. También nos habla de eso, de nuevas cosas llegan a ti con mucho talento y con mucho, ¿cómo diría yo? Liderazgo quiere decir que las promueves tú, las promociones tú. O sea, eres tú el primero que estás con él como en plan cabeza de líder de alguna idea, de algún trabajo, de alguna cosa familiar también, ¿vale? Entonces son nuevas aspiraciones y talento que llega para ti también, ¿vale? La siguiente de la aventurina nos habla de tranquilidad emocional, esperanza y aspiraciones. Si llega como una energía de aventurina es una carta que nos habla de eso, de tranquilidad emocional, de tener mucha esperanza sobre todo por cosas que quizás a lo mejor en la salud no se están dando y por eso estás pensando o vas a pensar en tener las esperanzas, o sea, no tenerlo todo como perdido o ennegrecido con pensamientos negativos, no, ni mucho menos. Emocionalmente vas a estar muy bien y vas a estar muy tranquilo y muy tranquila porque vienen cosas por tu camino que quizás te van a sacar un poco de los nervios, pero por eso también te habla de eso, de la tranquilidad emocional. También nos habla Agatha, nos habla de buena suerte, mira, nos habla de muy buena suerte, de fuerzas nuevas y muchas cosas que llegarán para ti y serán para muchos años. O sea, llegan cosas nuevas, quizás puede ser un trabajo nuevo, pero te puede durar muchos años o llega una pareja nueva para ti que puede estar muchos años contigo también. Por eso nos habla de eso, de fuerzas nuevas. Y la carta del animal, que a mí me encanta esta carta porque su nombre en realidad es Laura. El animal es Laura, pero bueno. O María Laura también, o sea, tiene dos... El animal siempre ha sido, pues, o es Laura María o María Laura, pero bueno, siempre se ha dicho el animal, ¿no? Hay un proyecto en papeles, hay un momento para pensar y hay que tener mucha prudencia, sobre todo, y no anteciparte. Aquí nos habla de firmas de contratos, nos habla de firmas de documentos, nos habla de a quién vas a darle tus datos. Mira, yo de entrada te diría que no le den los datos por teléfono a nadie, eso ya. Ni que te digan que son de la sucursal, del banco, de... Ya sé que una cosa no va con la otra, con lo que te estoy diciendo, pero sí que va, sí que va. A mí me da el corazón que es, pues eso, de que a ver lo que vas a firmar o que es lo que tienes que... Como si te tienes que llevar los papeles a tu casa y tranquilamente te sientas y lo miras y lo vuelves a mirar hasta que tú veas que está todo claro, ¿vale? Porque cuando el río suena, agua lleva. La carta del animal habla mucho de eso, la piedra del animal habla mucho de eso, de la inseguridad y también de la ingenuidad. Es muy ingenua esta carta y pueden dártela con flores también. Vamos a ver. La siguiente carta nos habla de malaquita. Malaquita es una piedra que nos habla de pérdidas, nos habla de dolor, nos habla de algún trauma que te duele todavía o es una cosa que tienes que afrontar todavía en este plano de la vida. O sea, nos habla de pérdidas dolorosas y de traumas. O sea, nos habla de algo, se va de tu plano de vida, puede ser material, puede ser personal, no, tampoco específica, ¿no? Pero, pero bueno, está ahí. Y la carta de coral, como última, te dice de autoestima e individualidad. Te habla de que te quieras mucho, de que te quieras mucho, mucho y que te pongas por encima de ti, no pongas a nadie, ponte tú. Eso también te diría. Bueno, Capricornio, hemos visto las piedras que curan, ¿vale? Que son los oraculos de las piedras que curan. Te hablamos de tres cartitas de los ángeles de cristal. ¿Qué consejos quieren darte los ángeles? ¿Qué consejito quieren darte los ángeles a ti, Capricornio? Bueno, en tu vida, en tu pasar, en tus momentos, corazón. Bueno, Agua Marina, te dice Capricornio, propósito vital divino. Confía en las señales, Capricornio, y en tu propia guía interior, que te llevarán a tu estado de satisfacción. Mientras creas y confíes en tus señales, estarás en un estado de satisfacción. También te dice, ¿vale? La siguiente carta te habla de múltiples facetas. A la persona o situación por la que estamos preguntando, nos consta de que es una persona muy inquieta y tiene múltiples facetas. O sea, nos está hablando de que no paras. O sea, no paras, estás siempre haciendo algo. Pero también te dice, o sea, también te dice que tienes situaciones de que estás haciendo muchas cosas, pero algunas no son tan importantes y podrías dejarlas también un poquito al lado e insertarte un poquito más en ti. ¿Vale? Nos habla también la carta de Rubelita y nos dice pasión y propósito. Capricornio, tu entusiasmo te presta la energía y la motivación que necesitas para trabajar en un proyecto muy querido y significado para ti. Esto no puede ser también, Capricornio, que estés o tengas un negocio de manualidades o algo que tenga que ser con manual, que tú estés en una empresa a lo mejor que haces algo manual, porque hay una cosa que se llama pasión. Y esa pasión te va a dar energía para salir adelante. Sea tu negocio o sea el negocio de alguien, pero va a ir muy bien. Eso nos diría también esta carta. Capricornio, esto es lo que nos has querido decir los oráculos, tanto de los angelitos como de las piedras que curan para ti, corazón. Espero que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias.